hola qué tal comunidad cedrus esta vez vamos a abordar algunas de las partes ya digamos para finalizar con esta serie de vídeos que tienen que ver con geoda y que tienen que ver con modelos de regresión hay varios modelos que se pueden hacer y decidimos dividirlos en varios vídeos para que fueran tanto más cortos que los habituales que hemos subido y los vídeos en vivo en este caso vamos a ver el modelo de regresión clásica no de mínimos cuadrados ordinarios que es parte de la metodología de análisis espacial que se sigue para decidir qué tipo de modelos podemos emplear y veremos en otros dos vídeos uno que tiene que ver con el modelo de rezago espacial y uno de error espacial entre cuál de estos tres serían los que tendríamos que decidir no entonces pues sin más vamos a empezar con con la lección o con digamos con el vídeo este preparé una presentación muy sucinta muy pequeña cuatro láminas una de agradecimiento este para para explicar de qué va esto no para los que ya tienen experiencia en econometría en estadística en estas cosas va a ser muy simple sólo recordar algunas cosas o si ya lo saben de hecho creo que resulta un poco más pero la idea es más bien que los que no están muy familiarizados lo aborden desde un punto de vista mucho más amigable que lo que podríamos ver en los libros de texto que es muy necesario saber pero que esto también les sirva como un punto de partida para que no consideren que es algo muy difícil de entender o que son cosas que sólo gente muy experta podría saber no son de hecho modelos muy muy simples entonces la primera parte no que el mínimo cuadrados ordinarios es el primero de los modelos que es posible estimar en geoda y es el de mínimos cuadrados ordinarios el cual en su forma generalizada se presenta como bien una variable dependiente que puede ser explicada por un intercepto una constante y en la forma compacta una serie de variables y parámetros y un término de error en donde esta forma compacta beta x mayúscula se puede convertir en un parámetro beta1 asociado a una variable explicativa x1 beta2 x2 hasta beta n x n que queremos decir con esto es algo muy muy simple nosotros podemos tener una variable dependiente que se explica que es un fenómeno que se explica por que tiene una cantidad que es independiente de otros fenómenos pero que puede estar explicada por otras cosas y es la digamos la forma más usual de la en la cual nosotros podemos utilizar ese modelo no por ejemplo aquí nosotros podríamos tener en la variable y cualquier fenómeno que estemos estudiando es la variable dependiente vamos a pensar la criminalidad porque de hecho vamos a utilizar un ejemplo que tiene que ver con eso y puede estar explicado por los lugares o el ingreso de las familias puede estar explicado por el valor de las viviendas puede estar explicado por algunos otros fenómenos no vamos a pensar por ejemplo en un modelo en donde la y son precios de vivienda y que es lo que nos puede explicar el precio de una vivienda a pues vamos a suponer que x1 es este la cantidad de metros cuadrados que tiene el terreno x2 la cantidad de metros cuadrados que tiene construcción otra x podría ser la accesibilidad que hay en términos de medios de transporte en el barrio digamos y algunas otras características que puedan estar en el entorno como puede ser la disponibilidad de parques, de escuelas, de hospitales, de centros culturales, etc. o sea eso por ejemplo se utiliza en los modelos de precios hedónicos pero en realidad lo que podemos hacer aquí es una infinidad enorme de modelos si están investigando algo que tiene que ver con relacionar o explicar estadísticamente una variable en función de un conjunto de otras variables ustedes pueden meterse a documentar en internet, en los buscadores académicos y seguramente hay muchos modelos desarrollados de lo que ustedes estén investigando aquí más que ver estas formas matemáticas o de relaciones muy simples lo realmente importante es que las relaciones entre las variables provengan de un planteamiento teórico y eso es creo que de las partes pues más que yo considero en lo personal mucho más importantes de hacer econometría que en realidad los modelos tengan un sustento teórico sólido y que esos conceptos que están plasmados en la teoría las relaciones que hay entre esos conceptos que se convierten justamente en enunciados teóricos sean sólidos, robustos y que puedan llevarnos a buenas conclusiones y a buenos análisis eso es lo que yo considero mucho más importante y bueno hasta ahí dejo esta parte y nos vamos ya directamente a Geoda voy a ir a la página de Geoda y lo que voy a hacer aquí es primero decirles lo siguiente estoy en la página de Geoda y voy a ir hacia bueno está toda la documentación estoy en la parte justamente de documentación y voy a abrir hasta abajo dice que hay unos manuales este ya viejos pero muy buenos y les voy a pedir que abran este este Geoda 0.95i es un manual muy bueno que si ustedes miren les voy a decir bueno salvo que vean aquí los contenidos ahorita vamos a ir a esta parte justamente de análisis de regresión espacial y nos vamos a concentrar en este video en esta parte de aquí de los mínimos cuadrados ordinarios voy a ir rápidamente a una figura este manual fue hecho hace mucho tiempo estamos hablando de 2004 y si ustedes se fijan todavía las capturas de pantalla corresponden con el ambiente de Windows XP me parece entonces pues no por eso no vamos a dejar de usarlo por algo está todavía disponible en la página y es muy bueno este material que es este realmente muy ilustrativo y nos permite aprender muchas cosas de hecho también la intención de estos videos es que lo he platicado en varios de ellos es que más que yo esclarezca todas las dudas que tengan vean las rutas por las cuales ustedes pueden aprender por su cuenta y sin duda la documentación de los software particularmente de cuando utilizamos software libre es muy buena también con el software privativo y hasta podemos tener algún tipo de asistencia pero pues sabemos que a veces eso tiene un costo económico muy alto bueno entonces a una vez que ya tenemos abierto esto ahora también les voy a pedir un siguiente paso que es vamos a ir a la página de inicio de Geoda voy a ir a datos y me abre algunos datos de ejemplo que se utilizan justamente en los manuales tanto de la documentación nueva que hay de Geoda como de esos manuales del que acabamos de abrir entonces yo les pediría que descarguen este que dice Columbus Neighborhood Crime lo descargan este archivo zip lo direccionan en una carpeta y eso vamos a ver ahorita que tiene adentro esa carpeta yo de mi parte ya la tengo descargada y si ustedes se dan cuenta siempre en Geoda hay en los ejemplos por lo general vienen archivos de tipo HTML dentro de cada carpeta de los ejemplos que nos describe cuál es la base de datos eso es fundamental y creo que voy a insistir casi siempre en todos los videos en eso deberíamos tener siempre ese cuidado de todo lo que estemos empleando para nuestros ejercicios escolares investigaciones este tesis lo que sea tener mucho control de las bases de datos y tener esta parte del metadato en HTML que además de que a mi me resulta ciertamente atractivo nos permite tener bastante orden nos permite tener fechas de actualización es una muy buena idea para tener control sobre nuestro trabajo de investigación y nuestras labores académicas o de investigación o donde lo estén ocupando que creo que también pues en muchas partes del sector privado se utilizan todo este tipo de técnicas y pues es es fundamental ¿no? para que podamos compartir lo que estamos haciendo con otras personas y lo puedan utilizar bueno entonces una vez que este tenemos conocimiento de esto lo voy a dejar aquí abierto lo que voy a hacer también para este ejercicio en particular si yo doy a abrir tengo abierto el geoday y doy a abrir de hecho así debería estar para yo lo he estado utilizando ahorita pero independientemente de si descargan o no el el archivo de la página el archivo zip también lo pueden encontrar aquí en los datos de ejemplo aquí viene Columbus Crime viene la liga y en el enlace viene también la descripción de la base de datos o sea son varias formas de poder acceder a este archivo de ejemplo y también se los digo para cuando estén replicando rutinas o algo lo puedan hacer sin ningún problema entonces abro el archivo y estos datos como pude ver aquí en el metadato dice corresponden a datos de criminalidad para 49 neighborhoods son bueno unidades de análisis en Columbus Ohio y son datos de 1980 son archivos de polígonos proyectados dice aquí unidades arbitrarias 49 observaciones tiene 20 variables y vean lo que vamos a hacer en realidad de los otros videos que tenemos sobre Geoda ya ahorita podrían ir viendo ya muchas de las funciones que se pueden realizar y nosotros vamos a ir a una hoy muy particular que puede ser muy interesante para ustedes ¿no? la parte de regresión voy al menú regresión la única función que tiene es justamente regresión y vean lo que es la interfaz es algo muy sencillo y vamos a hacer un modelo muy simple ¿no? en realidad vamos a tener una variable y que es la criminalidad vamos a ver que es crime que es esa variable dice son los robos o esos incidentes robos y robos de vehículo por mil habitantes por cada mil habitantes ¿no? esa es la variable dependiente entonces esa variable es Y en esta parte de lo que estamos estudiando aquí es Y es un modelo muy sencillo son los robos y robos de vehículo por cada mil habitantes en este caso y la vamos a explicar voy a ir a Geoda en función de dos cosas INC y OVAL ¿y qué es INC y OVAL? INC es el ingreso de las personas ¿no? en miles de dólares supongo está aquí y el OVAL que es el valor de las viviendas por cada mil habitantes entonces ¿qué estaríamos diciendo con este modelo muy simple e ilustrativo ¿no? que la criminalidad está explicada por el ingreso de las personas estamos suponiendo ahí que pues tal vez hay más o menos criminalidad dependiendo de el ingreso que tienen las personas que viven en un lugar determinado y del valor de sus viviendas ¿no? que habla de ¿qué podríamos suponer? pues que tal vez en lugares de menos ingresos tiende a haber más criminalidad obviamente estas cosas de cómo plantear un modelo decía yo siempre tienen que partir primero de una teoría y de una parte de hacer un modelo probabilístico ¿qué quiere decir eso? tener variables que explican un fenómeno y asignarles inclusive de manera teórica y de manera probabilística signos los signos esperados en los parámetros entonces por ejemplo yo esperaría que a más ingresos suponiendo que esto es ya como el primer inicio de un análisis espacial o de carácter espacial la gente que vive que tiene más ingresos es menos probable que donde viven haya criminalidad ¿por qué razón? porque suelen ser barrios mucho más seguros y la misma situación estaría con esto entonces yo esperaría que los parámetros asociados a estas dos variables tuvieran un signo negativo eso que quiere decir la criminalidad va a disminuir cuando los ingresos son mayores aunque pues todo depende y vamos a ver ¿no? entonces ya tengo aquí planteado el modelo y lo que voy a hacer ahora es decirle que quiero un modelo básico o clásico le voy a pedir que me dé los valores de los residuales la matriz de varianza y coeficientes que me dé incluso el test white y voy a ejecutar ¿y qué es lo que nos da como salida geoda? nos da una serie de información que para quienes ya estén un poco familiarizados pues lo primero que leemos aquí es bueno no siempre es en ese orden pero casi son siempre son las cosas que más nos llaman la atención la bondad de ajuste ¿qué quiere decir esto? que las variables en qué grado por ejemplo el r cuadrado y el ajustado lo que nos están dando es en qué grado las variables explicativas explican la variabilidad de la variable dependiente entonces pues tiene un buen ajuste en este caso .55 .53 nos dan algunas otras medidas este que el criterio acá y que Schwartz que luego nos permitirían discriminar entre otros modelos la probabilidad F el F estadístico etc y vamos a lo que podría ser lo que casi siempre tenemos muy en mente nos da aquí unos diagnósticos sobre los regresores es decir sobre los coeficientes obtenidos y lo primero que encontramos aquí es que efectivamente cada que incrementa el ingreso en alguna unidad la criminalidad se ve impactada negativamente entonces si tiene esa lógica más o menos de que cuando la gente accede a más ingresos pues tiende a vivir en lugares más seguros etc aunque nosotros insisto podemos hacer cualquier tipo de modelos esto solamente para ejemplificar el valor de las viviendas también explica negativamente entonces que quiere decir que en barrios o en lugares esto estaría relacionado con la siguiente idea en barrios o lugares donde los precios de viviendas son mucho más altos la criminalidad tiende a ser menor entonces si podemos hablar de esas condiciones y que querría decir por el contrario pues que en barrios en donde los ingresos son menores el valor de las viviendas es menor tendría a haber mayor incidencia delictiva tenemos por acá otros diagnósticos de por ejemplo multicolinealidad tenemos test de normalidad tenemos prueba de heterosedasticidad y solo para que también les dé curiosidad y puedan investigar por su cuenta lo que si resolví aquí y bueno más bien que quise mostrarles es más o menos cómo se deciden las cosas y se hacen los diagnósticos del modelo para esto propongo estas dos tablas muy simple la primera es pues siempre hacemos el primer diagnóstico sobre los parámetros que quiere decir aquí hacemos una prueba de hipótesis la primera la hipótesis nula sobre los parámetros es que los parámetros beta que quieren decir estos parámetros beta en realidad es lo que está asociado al resultado que tenemos aquí estos serían los valores de beta los de los coeficientes estos tres nosotros suponemos desde una hipótesis nula que esos parámetros no son significativos y por lo tanto son iguales a cero y como hipótesis alternativa que esos parámetros son distintos de cero entonces aquí cómo decidimos las cosas si los p valores son menores que 0.01 0.05 0.1 se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa independientemente de que ahorita hagamos otros diagnósticos lo que podemos decir en este ejercicio es que efectivamente la criminalidad está explicada por una parte que es independientemente de otros fenómenos o independiente de otros fenómenos que es esa beta cero es la constante y tiene una probabilidad o un p-valor muy cercano a cero entonces sería podríamos decir que a un nivel de confianza del 99% ese parámetro es válido luego el ingreso ese también a un nivel de confianza muy alto podría ser significativo y finalmente este que podríamos decir que a un 99% también es significativo un 95% entonces es el primer diagnóstico y entonces sobre los parámetros este modelo podría estar funcionando muy bien otro por ejemplo de normalidad en los errores y que asociamos a esta prueba a Jarquevera normalidad de los errores aquí aquí la probabilidad de 0.39 que quiere decir las perturbaciones son normales sería la la hipótesis no la y la alternativa las perturbaciones no son normales entonces aquí estaríamos hablando de que por el nivel del p-valor que es probable que pudiera haber normalidad los errores y finalmente podríamos ver la prueba Bruch-Pagan de heterosedasticidad donde la hipótesis nula es homosedasticidad la hipótesis alternativa es heterosedasticidad y aquí al parecer salvo que hagamos diagnósticos gráficos lo que quiere decir es que vean la probabilidad del Bruch-Pagan tendríamos que rechazar la hipótesis nula y entonces hay heterosedasticidad tendríamos que hacer algunas pruebas y correcciones pero de bote pronto esos son los diagnósticos que podemos hacer ahora solo para aclarar algunas cosas que a veces resultan ser confusas en muchos casos aunque en realidad son muy sencillas para validar o no todas estas pruebas puede utilizarse los criterios de las pruebas estadísticas que están asociados a estos test pero aquí pues utilizamos el criterio del valor del p-valor de la probabilidad que está asociada y podríamos asociar de la siguiente forma esas cosas cuando estamos trabajando a niveles de confianza del 90% entonces su complemento el nivel de error con el que estaríamos tolerando las pruebas es del 10% cuando es el nivel de confianza 95% la significancia sería del 5% y cuando es el nivel de confianza 99% la significancia es mucho más pequeña el 1% es un nivel de error muy pequeño el que estamos proponiendo y a eso se asociarían estos p-valores ¿no? que es lo que obtenemos aquí en las regresiones o en los diagnósticos de Geoda ahora nosotros sabemos que estos resultados salvo que pudiéramos mejorar el modelo etcétera pero para fines de este ejemplo no vamos a llegar hasta ahí tienen una forma de reportarse ¿no? y mi consejo es que no simplemente se copien estas cosas porque si vemos esto tiene una estructura que a nosotros nos da una información para asumir ciertas decisiones pero ustedes podrían investigar en internet cuáles son los criterios para reportar en una revista especializada una regresión o ese tipo de cosas y a veces no es necesario reportar todo y además se tienen que construir tablas de otra forma de hecho el formato APA tiene algunas líneas por ahí al respecto de estos lineamientos incluso en revistas nos piden cómo reportar para eso les aconsejo que una vez que tienen los resultados van aquí a la parte de descargar como un icono de descargar ya aquí lo había hecho lo guardo en mi ejercicio como resultados yo lo llamé así dice ¿quieres? y lo voy a reemplazar y vean lo que lo que aparece ahí ¿no? me guarda los resultados en un txtexto yo lo puedo llevar incluso a un geoda digo perdón a un archivo de excel estas tablas y hacer gráficos para hacer más diagnóstico hacer otras cosas llevarlo a otro paquete no sé lo que consideren pertinente y es una forma de salvar los resultados ¿no? este otra de las cosas que pueden hacer voy a cerrar este y voy a abrir nuevamente mi mi bueno lo ejecuto tengo aquí mi 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 interfaz de como estoy armando el modelo tengo mis resultados y le puedo decir aquí guardar en tabla y que es lo que me va a guardar la recta de regresión y los residuales entonces yo le voy a decir que lo guarde efectivamente en la tabla del del ejercicio que estoy haciendo aquí está la recta de regresión y aquí están los residuales y yo podría graficar esas cosas entonces ver más o menos efectivamente ya con este diagnóstico nosotros podríamos ver que existe heterosedasticidad la varianza de los residuales es muy alta aquí gráficamente pero además de eso a mí me interesa como estoy haciendo análisis espacial ver alguna forma de cómo están distribuidos los residuales en el espacio y cuáles son las fuentes de la información que me estarían metiendo más ruido en la estimación y saber dónde hay valores atípicos en dónde se está generando la mayor parte de la varianza del modelo espacialmente hablando y eso puede resultar muy interesante entonces puedo entonces puedo ir aquí a mapa y le puedo decir que cambiar tipo de mapa le voy a pedir un mapa cuantil de 4 y le voy a decir que me que me mape o que haga un ejercicio de mapeo de los residuales acepto y vean estas son las áreas que están metiendo ahí más ruido son las que tienen un mayor grado de variabilidad en torno a la conformación del modelo entonces todo esto puede resultar muy interesante vamos a subir próximamente el otro par de modelos que se pueden realizar en Yoda que tienen que ver con el el rezago espacial y el error y vamos explicando muchas más cosas por ahora consideramos que este puede ser un buen ejercicio inicial para quienes estén adentrando en el análisis espacial los modelos de regresión y pueda servirles como punto de partida para que puedan realizar sus ejercicios e ir elaborando sus diagnósticos entonces pues nada espero les haya sido de mucha ayuda vamos a compartir los archivos la presentación y los enlaces necesarios para que vayan a la documentación de Yoda y puedan replicar todo esto cuando estén viendo el video si es que lo desean y vamos a continuar con los tutoriales como lo hemos hecho hasta ahora y pues nada muchas gracias por ver el video y si les gustó pues compartir denle compartir suscribirse al canal y pues nada muchas gracias y recuerden que la intención y el lema del Cedrus es que conocimiento que no se comparte pues sirve de muy poco y por eso estamos aquí en el canal para también para resolver sus dudas en comentarios compartir conocimientos y es muy grato compartir todo con ustedes nada hasta hasta el siguiente video y nos vemos